¡Aaah! 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 ¡Miren, ve! ¡Qué vacío! ¡Ah! ¡Qué chupo! ¿Entendés? ¡No sé! ¡Corre! ¡Porque no me gusta el niño terrible! ¡Aaah! ¡Hue! ¡Inuso! ¡De repente! ¡Vuela! ¡Y se aleja! ¡My God! ¡Dice que le da vergüenza estar sentada con vos ahí, Nayeli! ¡Yo creo que se le viene de recuerdo cuando yo estuve sentada con alguien! ¡Oh! ¡Celo! ¡Por caso de que te se la con paul! ¡My God! Yo creo que anda resente conmigo ¿Por qué? Porque yo no la fui a traer a ella y a paul sí ¡Ah! es que tiene razón usted vía sandra porque mire usted viene dice que no está clavada como dijo entonces desgraciada tóxica usted que tiene experiencia con una amiga y eso pero que tiran vamos a hacer algo bien difícil sandra no comió por fin después y ahorita le aseguro que dentro de ella tiene una gran hambre pero es muy caprichosa yo sé que sí sandrita mira chiquita más acuata de tener aquí no pero aquella coma cada rato cuando venga usted va vaya que sí dice cada rato cada rato y que comen 4 o 5 veces al día imagínese que el hambre la venía matando con esa botella de agua y vaya ya ve dijo mire bien bien la mayel y la vez y mire aquella sentada para que la vía que ya recostaba para el otro lado y mire en medio el gran espacio como mi diente no vaya a dar de usted aquí ha visto más problemática que ahorita en esta relación de dos amigas problemática o que no de que no da el brazo torcer más orgullosa a ella usted hueva pero vamos a hacer una encuesta vamos a hacer una encuesta es como la vez con la mayeli a veces la mayeli no da su brazo a torcer y la vez y la busca ajá en este caso no a veces siempre digamos el en este caso sí que lo que está diciendo es que en la amistad de ustedes la mayeli la más problemática la que causa el problema voy a intentar voy a intentar acercarte ya no vaya vamos a hacer una encuesta en esta relación en esta relación para usted quien tiene la culpa y no es una amistad una relación de amistad una relación amistad una relación amistad una relación de amistad usted con la alejandra tiene una relación pero esa ya es otro tipo de relación no es una relación de amistad en esta encuesta para cualquiera de ustedes dos que pierda si la mayoría dice que fue la mayeli la que tuvo la culpa en todo lo que nosotros hemos visto desde que vinieron nadie le tienes que aceptar la que vos sos la culpable si la mayoría dice que sandra fue la culpable sandra algo tiene que hacer para cambiar vaya vamos a comenzar porque lo que ustedes no lo ven por el orgullo nosotros de afuera si lo vemos y eso sí le eso sí le voy a decir a ustedes sólo ustedes saben cómo se tratan cuando hablan por masajitos pero lo que nosotros lo que nosotros vamos a juzgar lo que nosotros hemos visto este día no más vaya lo de este día vaya vamos a ver empezamos con la del centro hueva para usted quien diga hueva para usted quien tiene así como que se ve más orgullosa más como que más tóxica más como que como que te voy a te voy a hacer sentir mal con mis palabras yo no estoy diciendo que usted sandra yo no estoy diciendo que usted estoy diciendo la que más pero lo que estoy aquí analizando según mi cabecita de que quizás pueda que exista exista otro ropero nuevo y no 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 entonces para usted sandra Sí, Sandra Eh, usted Es que, mira usted Está más que claro que el agua Ajá La Sandra, cara Sandra Sandra, orgullo, amor Diablo Bueno, cama, yo opino Así porque yo lo digo La mera neta Ajá Como el desprezo del gallo que le quería ofrecer Ajá Ese vio más que claro Ajá Míreme, en este sentido sí se vio bien Ajá Y no se lo cargás Y no coco la carne También, espérate más Te estoy ayudando Ya, ya, ya Nayeli, son uñas postizas No te las comas tan bien, hija Ya sería el colmo que también Ajá ¿Pero qué se comió ahí todavía? Entonces, yo opino que Que Sandra Que Sandra Sí Usted que está acostumbrado a verse así Como se mira la Sandra ¿Qué opina usted? A Sandra A Sandra Garza Sí, ya Hermes Que nueva No sé cuáles son, verdad Nueva encuesta ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Sandra ¿Usted es Indie? La Nayeli Sandra Sandra, dime usted Sandra, venga Sandra Sandra ¿Usted es Bessy? ¿Usted es Bessy? Bueno, aquí analizando bien Y todo el formato que hemos estado haciendo Acuérdese Bueno, aquí a Nosestras No hay sobreviv Boulevard No hay sobreviviendo No hay sobreviviente No hay sobrevivientes No hay sobrevivientes No hay sobrevivientes Agustinando bien No hay sobrevivientes O sea, que calladita te la tenía, madre Mi matt Lo llamo a la muchacha y que tiene que ver la gladia armando la norma usted expresaría un gallo así de la alejandra no obviamente no la norma de que la norma seguramente obviamente la invitación es obvio no es que se vio disculpenme lo que le voy a decir pero se ve bien inmadura cuando le dio la comida o sea para que no le guste no uno no puede expresar pero ni el agua hay que expresar no pero no la probó ni siquiera cuando esta vuelve a frecita el gallo rápido si si mire y ya ve que allí hubo algo y la ale se había comido el gallo caliente si calientito ¿verdad que estaba bien calentito? le quemó le quemó la lengua dice le voy a comer porque así va a estar potente entonces para usted vamos a ver la amiga de la sandra la otra amiga la mona que opina usted no hermano si ahí si Sandra no en verdad si yo siento que la sandra por el gallo el gallo que le hizo fue lo épico fue como la huida de la garza en la serie épica épica para este equipo se anda ante una cosa debajo de las patas del pedro y para este servicio y lo que estaba grabando le dijeron esta buena yo trabajé en la forma y p